¿Entonces cuándo empiezas? Mañana. Te deseo buena suerte. Melisa, ¿dónde están nuestras pijamas? En el ropero, detrás de la puerta. Está bien. Lamento que te molestemos tanto. No, no es ninguna molestia. Pero tendrán que dar renta si siguen viniendo así. No te preocupes. Tal vez me case el próximo año. Si es que ahorro dinero. Eso espero. Yo por el momento toco madera. Eres tan graciosa. ¿Sí? Eres tan graciosa. No, espera, Ismael, me estás haciendo cosquillas. ¿Tienes cosquillas? Melisa, ayúdame. No puedo interferir. Mejor me voy a dormir. Mañana tengo cosas que hacer. Que descansen. Que descanses. Buenas noches. Te extraño mucho. Yo igual. Es mi mamá. Silencio. Sí, mamá Ay, Sara, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado a casa? Me quedaré con Melisa esta noche Escúchame, estás con ese vago otra vez, ¿verdad? Mamá, ¿por qué me sales con esto? Por favor Júrame, júrame por Dios que no estás con él No mientas o te quemarás en el infierno Dime la verdad, Sara No importa que ya sea de noche, puedo ir por ti De todos modos, Melisa tampoco me cae bien Me iré a dormir, mamá, mañana me levanto temprano Buenas noches, descansa ¿Se lo creería? No sé, no me importa No falta mucho Nos libraremos de esta situación Tendremos nuestro hogar Una casa cerca del mar Una grande y lujosa casa Frente al mar Abres la ventana y ahí está ¿De qué estás hablando, mansiones? Algo como esto es suficiente Espera un segundo ¿Qué soñar no es gratis, amor? Imagina una mansión Muy lujosa Con un gran jardín Sirvientas limpiando No te molestarás por los quehaceres Tal vez deberías buscar un esposo rico Muy gracioso Así estaría feliz tu madre, ¿no? Escúchame Si algún día llego a ser rica Será contigo ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque te amo Y yo te amo a ti Demasiado ¿Hay vestidores diferentes para los clientes? Los llamamos socios Como sean Pero son diferentes Así es Es absurdo Pienso que tiene sentido ¿Y cómo es eso, Sarah? Mira, ¿ves a ese hombre? ¿Cuál? El de la gorra Short azul ¿Y él quién es? Es propietario de empresas transnacionales Un placer conocerlo Debe serlo Él es uno de los hombres más ricos Sarah La señora Lourdes te llama Quiere preguntarte algo Está bien, ya voy Espérame, aquí te daré un tour Por la cafetería cuando vuelva De acuerdo Iré al restaurante que está por allá Ese lugar es de socios solamente Al diablo con los socios, Sarah Puedo pagarlo Tengo hambre Y comeré algo ahí Está bien Solo bebe algo Almorzaremos juntos Está bien, señorita Sarah Por favor, ¿me da un jugo de naranja? Por supuesto Aquí tiene Gracias, señor Buenos días Un paso con agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!